A cuatro años de que los ejidatarios de San Bernabé, Topo Chico, se dieron un polígono de sus predios para la ampliación de la avenida Lincoln, el gobierno del estado entregó 356 escrituras en el marco del 38 aniversario del programa Familia Segura Fomerreyta Escritura. Finalmente nos pusimos a trabajar, Juana Patricia ha sido muy apoyadora y por supuesto a través de Fomerrey para regularizar esta situación. Ya estamos entregando las escrituras para que las personas que ahí habitan tengan su certeza jurídica para regularizar por donde pasa la calle y sobre todo hacer los pagos correspondientes a las personas que no se les había cumplido con esa parte de esta situación. Es un problema que estamos resolviendo, insisto, de más de 20 años como lo hemos hecho en muchos otros lugares. Vamos a seguir trabajando, el compromiso es regularizar ese polígono 11 que sé que queda pendiente en este sector y bueno pues es parte del programa de regularización de terrenos que estamos llevando a cabo por parte de Fomerrey que como nunca se ha dado en esta administración y que viene a abonar en el gran tema de seguridad integral o este eje de seguridad integral dentro del cual la seguridad jurídica, es decir darle certeza jurídica a las personas para que posean legalmente lo que es suyo para que los motivos se han construido ya cuenta de ustedes todas las cosas que están ongando a los estados y los discípulos en esta institución. ... ... ... Gracias.